Muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de valoración de mamá por ultrasonido. Mi nombre es Carla Hernández, soy R2 de la UMA en Mérida. Bueno, el contenido de la clase es el siguiente. Primero vamos a ver la valoración por ultrasonido de la mamá. Después nos vamos a detener a repasar lo que es el virrat secográfico. Y por último vamos a ver los aspectos de la estografía que podemos evaluar en las lesiones de mamá. Como introducción tenemos, bueno, el Atlas de Virrat, que por sus siglas en inglés son Breast Imaging Reporting and Data System, fue elaborado en la primera edición en 1993. Después de esta edición se hicieron cuatro ediciones más, en 1995, 1998, 2003, y la última, que es la que en la que se está basada esta charla, es la publicada en el 2014. Dentro de los aspectos que valora el virrat, son la técnica, el vocabulario de virrat por ecografía, los factores técnicos para tomar una ecografía mamaria, algunos casos especiales que, bueno, son lesiones que no son nódulos o hallazgos que no son nódulos precisamente, y que el virrat nos dice cómo categorizarlos. Y después nos hace así como una breve retroalimentación de qué hacer o cómo categorizar cada lesión en diferentes escenarios. Dentro de las indicaciones de una ecografía mamaria están determinar la naturaleza de una lesión y caracterizarla, es decir, un nódulo, hallazgos mamográficos inespecíficos y el tejido denso en la mastografía. La norma oficial mexicana 041 en su apéndice C nos dice otras indicaciones para el estudio de mamá, como son la realización de un estudio en mujeres menores de 35 años con sintomatología mamaria, en mujeres en estado de embarazo, y las densidades asimétricas que podemos encontrar en la mastografía, así como los implantes mamarios. Y también menciona que puede ser un método para la obtención de algunos, o para dirigir más bien los procesos intervencionistas de la mamá. También menciona algunas, el ultrasonido mamario no se debe de indicar en los siguientes escenarios, como prueba de detección del cáncer de mamá, no debe de ser utilizado, debe ser un método complementario, y tampoco mamas que son grasas, ya que teóricamente la mastografía debería de bastar para evaluar este tipo de tejido, y tampoco se debe utilizar para detección de microcalcificaciones. Entonces, sabemos que el ultrasonido es una técnica complementaria, sí es fundamental para el diagnóstico radiológico de las lesiones mamarias, pero es más que nada algo complementario a la mastografía, no es diagnóstico. Muy bien. Vamos a recordar un poquito de anatomía ecográfica, y el siguiente esquema se los puse para recordar cómo se va a ver el tejido mamario en un plano longitudinal. Aquí vemos que lo primero que vamos a apreciar va a ser la capa de la piel, el tejido de la piel, después vamos a ver el tejido premamario, que son lobulillos grasos, después vamos a poder observar el tejido fibroglandular, y por último vamos a observar lo que es el tejido retroglandular, y los pectorales mayor y menor, y claro, por supuesto, las costillas, los músculos intercostales, la pleura y el pulmón. Vamos a verlo ahora en el ejemplo de ecografía. Aquí tenemos un ultrasonido en la escala de grises con transductor lineal dirigido a esa topografía de una mama, donde podemos diferenciar las diferentes ecotexturas. Vemos que la primera línea hiperecogénica corresponde a lo que es la piel, después podemos delimitar con esta línea azul lo que son los lobulillos grasos que constituyen el tejido premamario. Dentro del tejido premamario y el tejido retromamario, podemos diferenciar lo que es el tejido fibroglandular, y vemos que tiene algunas zonas anecoicas que corresponden a trayectos de ductos propios de la mama, del tejido fibroglandular, y podemos ver que después del tejido retroglandular, vemos un patrón fibrilar propio de lo que es el músculo pectoral. También observamos una imagen o idea que proyecta sombra acústica posterior que corresponde a una costilla vista en un eje corto, y por supuesto podemos ver una imagen ecogénica por debajo de lo que es el músculo pectoral, y los músculos intercostales, que corresponde a lo que es la pleura. En tiempo real esto se puede ver cómo se mueve, y el parenquima pulmonar. Aquí tengo otro ejemplo para que veamos cómo podemos diferenciar perfectamente cuanto más homogénea sea la ecotextura de la mama, nos permite diferenciar mejor lo que es el tejido premamario, delimitado por una fase anterior, y el tejido retromamario delimitado por la fase posterior, y obviamente en medio del espacio fibroglandular. Este es otro ejemplo para que podamos observar cómo dentro del tejido premamario podemos delimitar en algunas ocasiones lo que son estos trayectos ecogénicos que se proyectan del tejido fibroglandular hacia los lobulillos grasos en relación a los ligamentos de Cooper. Que son el tejido de sostén de la mama. Muy bien, ya entrando a lo que es la calidad de la imagen, pues recordemos que el valor de la ecografía respecto a la detección y al diagnóstico, pues equivale 100% a la calidad que tengamos en nuestra imagen. Si nuestra imagen es de baja calidad, nuestro diagnóstico corre el riesgo también de disminuir su sensibilidad y especificidad. Hay algunos parámetros técnicos que mencioné el VIRATS, que son los que tengo en la presentación, que se extrajeron directamente de la guía de la ACR, de la práctica para el ultrasonido mamario, la edición del 2011. Esto nos habla que debemos de tener una frecuencia central de 10 MHz con un límite superior entre los 12 y 18 MHz. Esto en la mayoría de las mamas que miden pocos centímetros de espesor, pues puede hacerse con un ultrasonido lineal. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una paciente con un tejido mamario más espeso, más voluminoso, pues a lo mejor tengamos que utilizar un transductor de baja frecuencia o bien comprimir la mama y así pues lograr mejorar lo que es la penetración del campo de sonido. En cuanto al campo de imagen, esto se refiere a la configuración de la profundidad de los tejidos que están apareciendo en tiempo real en el monitor, como los ejemplos que veíamos ahorita hace unos momentos donde les podía diferenciar todo lo que son los tejidos premamario, glandular. Entonces ese es el campo, todo lo que abarca el asesonido, lo que estamos viendo en tiempo real en nuestro monitor. Y el Atlas de Virats nos comenta que debemos de tener en nuestro campo de visión lo que es el tejido mamario y debemos de ver el pectoral, no debemos de ver pulmón en el campo de visión. Esto para que tengamos en cuenta para saber qué más o menos a qué profundidad debemos de delimitar nuestro campo. También nos habla el Atlas de Virats de zonas focales. En cuanto a las zonas focales, pues nos recomienda que tengamos siempre la zona focal ubicada en el sitio de interés. Sin embargo, nos está hablando que podemos tener de dos y hasta tres focos. Solamente es importante recordar que los focos, a más focos nuestra imagen se puede volver un poco más lenta. Entonces es importante recordar un poco eso. En cuanto al campo de visión, olvidaba mencionarles que cuando tenemos una lesión, sí se puede hacer zoom a esa lesión para delimitarla mejor, para poder categorizarla mejor en cuanto a sus bordes, en cuanto a sus acústicos. Pero siempre es importante hacer una visión general, una imagen general, donde podamos delimitar bien qué está haciendo con los tejidos circundantes. Incluso podemos llegar a ocupar la aplicación de barrio extendido para que se pueda demostrar bien la relación de la lesión con los tejidos adyacentes y sobre todo con el pezón, porque vamos a ver que más adelante es importante este detalle de la lesión con relación al pezón. En cuanto a la ganancia de grises, el Atlas de Virats nos dice que deben de verse los lobulillos grasos en un tono gris oscuro, pero no negros. En cuanto a la norma oficial 041, encontré que nos dice que podemos tener un transductor lineal con una frecuencia alta, pero aquí menciona un transductor de 7.5 MHz. Entonces, sí menciona frecuencias más altas como límite superior, nos dice de 17 MHz. Pero sí, la norma oficial mexicana maneja una frecuencia un poco más baja que la que menciona en la trata de Virats. Perdón, Carlita, nada más aquí para mencionar, disculpe que te interrumpa. Sí, claro. Estamos en las noches. Entonces, lo que pasa es que la norma no tiene una actualización tan continua. Es lo que se ha dado. Y se hizo la revisión de estudios de los pacientes se daba con transductores más bajos. Pero la recomendación es la que bien dices allá en la de frecuencia. El mínimo que debe de ser actualmente es en D10. La norma es 0401, no es actualizado con respecto a eso. Es correcto. Gracias. Es correcto. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal dirigido a esa topografía de la mamá donde podemos observar algunos de los datos de calidad de la imagen como son la frecuencia. Aquí nos está hablando de una frecuencia de 26 MHz. Un campo de imagen. Podemos ver que el campo de imagen está un poco sobrado porque aquí ya podemos apreciar lo que es pulmón y eso es algo que, como bien dijimos, no se debe de apreciar. Vemos que tiene dos focos de dos zonas focales y que el foco está hacia lo que es el músculo pectoral. La ganancia de grises, pues las glóbulos grasos no se ven negros, se ven en un gris oscuro. Muy bien. En cuanto a la posición de la paciente, aquí tenemos representado en una figura esquemática que muestra a la paciente explorada en una posición oblicua posterior contralateral en la mamá que estamos evaluando y vemos cómo el brazo de la paciente se debe de colocar en abducción y con la mano debajo de la cabeza esto con el fin de adelgazar y aplanar lo que es la mama y también ayuda a que mejore la penetración del asónico o del ultrasonido hasta la pared torácica y también minimiza lo que son los artefactos del ángulo esto por la orientación oblicua que tienen los tejidos cuando se está en bipedestación o en sedestación o bien en prono por las mamas que son péndulas algunas. También pues va a eliminar lo que son las arrugas de la piel y esto va a ayudar a que no quede aire atrapado entre el gel y la piel durante la exploración. Va a provocar la retracción de los ligamentos de Cooper y esto va a facilitar la compresión en las áreas de interés con el transductor contra la pared torácica. En el siguiente esquema podemos observar el grado de oblicuidad que cómo va a variar según la zona que queremos evaluar. Aquí por ejemplo en la primera imagen si queremos evaluar una lesión que está en cuadrantes superiores externos conviene más que la paciente esté oblicua a 30 o 45 grados hacia el lado contralateral. Por ejemplo aquí estamos evaluando una lesión en el cuadrante superior externo de la mama derecha entonces la paciente se coloca oblicua izquierda a 30 o 45 grados. Cuando lo que queremos es evaluar lesiones más mediales como en el caso de la siguiente imagen pues entonces ponemos a la paciente en decúbito supino. Si queremos evaluar lesiones que son prácticamente en el borde lateral o cuando tenemos mamás muy voluminosas o mamás péndulas que cuelgan lo ideal es de plano ahí indicar a la paciente que se ponga en decúbito lateral para poder evaluar mejor esas lesiones. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe de ver la paciente cuando está siendo explorada por el médico radiológico. En cuanto a la técnica de exploración la mama puede ser explorada utilizando este patrón que tenemos aquí que se le demonomina como patrón encortador de césped. Sin embargo estos no son planos que sean paralelos a la anatomía lobar entonces si se detecta algún hallazgo inmediatamente debemos de cambiar los planos ortogonales radial y antirradial para poder localizar adecuadamente la lección y caracterizarla. Estos son los planos en los que se evalúa normalmente una mama o en los que hemos visto como hemos visto en los servicios que evaluamos la mayoría de nosotros la mama. En cuanto a la rotulación de la imagen muy bien pues lo básico que nos menciona el Virax en su guía de práctica de ultrasonido o de mama pues son el nombre de la paciente el número de seguido de la fecha la hora si se fue de la institución o el lugar donde se está realizando el estudio por supuesto con ayuda de pictogramas o bien escrito en la imagen se debe de poner qué mama está siendo estudiada la ubicación anatómica y para eso nos sirve el pictograma también para poder ejemplificar en qué eje estábamos en qué orientación tenía el transductor si estaba radia si estaba antirradia si estaba oblico si estaba transversa si estaba sagita y la distancia con el peso que en el ejemplar no se ve pero que como les mencioné es muy importante si mencionarla cada vez que tengamos algún hallazgo en la mama y bueno esto era algo que mencionaba el Virax no poner las iniciales de quien realiza el estudio pero bueno eso de alguna u otra manera ya viene en el reporte muy bien ¿cómo debemos de medir una lesión cuando encontramos un nódulo o una lesión? debemos de es es importante que tengamos la mayor exactitud en milímetros o en centímetros y para esto debemos de tener en cuenta que cuando tengamos una medida que sea por ejemplo 5.4 hay que redondearlo en el milímetro proximal o sea 5.4 se va a redondear a 5 y 5.8 se va a redondear a 6 porque son en el inmediato proximal ya sea milímetros o centímetros siempre hay que medir la lesión en tres dimensiones y primero se mide el plano más grande aquí en el ejemplo por ejemplo aquí en el ejemplo tenemos que nos indica hacia dónde está la cabeza del paciente hacia dónde están los pies del paciente y nos dice bueno este es el plano más grande hay que medir primero este y después debemos de medir perpendicular a la primera medida la segunda medida este es el eje antero inferior este es el eje antero posterior y este es el perdón este es el super inferior antero posterior y después cambiamos al siguiente plano octogonal es decir giramos el transductor 90 grados en relación a la lesión y entonces medimos el eje más corto que es el el eje más largo perdón de esa lesión que sería el transverse el lateral o transverse y les puse este ejemplo porque es importante saber que la medida se hace en base a la lesión y no en base al plano cutáneo aquí tenemos un ejemplo de la forma correcta e incorrecta de medir una lesión en la primera imagen tenemos una ecografía en escala de grises con transductor lineal dirigido a la topografía de la mama donde podemos ubicar una lesión de morfología oidea márgenes circunscritos es anecoica y observamos cómo la están midiendo con respecto a su eje mayor no con respecto al eje paralelo a la piel entonces esta es la manera correcta y esta es la manera incorrecta esta lesión pues evidentemente es un quiste redondeada anecoica y proyecta su margóstica posterior muy bien vamos a entrar ahora a lo que es el vocabulario de Virrat básicamente esto es lo que vamos a lo que está en la tabla es lo que vamos a evaluar y esta tabla pues les recomiendo a mis compañeros tenerla siempre a la mano sobre todo cuando estamos empezando a hacer ecografía de mama porque es importante para poder describir los hallazgos que vamos encontrando de manera adecuada muy bien en cuanto el primer este el primer punto a evaluar que nos dice el Atlas de Virrat es el tejido mamario entonces nos dice que existen tres tipos de ecotextura la ecotextura adiposa homogénea en esta ecotextura vamos a ver lóbulos grasos y algunos tractos ecogénicos y todo este tejido se va a ver muy uniforme estos tractos ecogénicos van a representar lo que es el tejido de sostén del tejido mamario y esta es más frecuente en pacientes pues ya de edad adulta de edad madura la siguiente ecotextura es la ecotextura fibrolandular homogénea esta es característica ya de pacientes un poco más jóvenes o bien que estén en etapa de lactancia en este en esta ecotextura lo que es más evidente pues es un sector grueso de parenchyma fibrolandular que pues va a representar una ecogenicidad homogénea y vamos a ver que este podemos delimitar perfectamente bien lo que es el tejido premamario que va a tener este se va a ver representado como una capa hipoicoica más delgada que la que representa el tejido fibrolandular y es importante ver que en el tejido fibrolandular existen algunas áreas hipoicoicas como las que describía en la imagen anterior que están en relación a lo que son los conductos mamarios los conductos mamarios en cuanto a la ecotextura la última ecotextura que es la heterogénea esta es la ecotextura más común y es la que es más pleomorfa más variable la vamos a ver este puede ser focal o puede ser difusa representa muchos sectores está representada porque hay muchos sectores con diferentes densidades tanto hiper hipo este ecogénicos en algunos casos pueden verse algunas sombras acústicas esto porque entre los lobulillos pues existe los ligamentos recuperistas a veces se pueden proyectar un poco de sombra acústica posterior y pues este tejido es más común de pacientes jóvenes muy bien vamos a ver ahora los tipos de paréntesis mamario perdón tipos de ecotextura mamaria en barridos extendidos para que quede un poco más claro esta esta definición entonces aquí tenemos el ejemplo de un barrido extendido de un de una ecotextura homogénea de una ecostructura perdón homogénea grasa donde vemos que la mayor parte del tejido está compuesta por lobulillos grasos y algunas bandas ecogénicas que se proyectan de la grasa este hacia lo que es pues la piel en relación al tejido conectivo de sostén de la mama este tipo de tejido lo podemos relacionar con lo que es el tejido tipo A de la CR que vimos por mastografía muy bien en el caso del homogéneo fibrolandular pues como ya lo vimos aquí en el barrido extendido es un poco más evidente ver como existe una capa muy delgada de tejido premamario y lo que más abunda pues es el tejido fibrolandular el cual tiene algunos trayectos hipoicoicos o anicoicos en relación a los ductos mamarios y este tipo de tejido se relaciona más con el tejido tipo D del ACR en el caso del tejido heterogéneo que como decíamos era el más común pues se caracteriza por tener múltiples áreas tanto hiper como hipo ecoicas que se entremezclan en sí y forman zonas focales o difusas este tipo de tejido este se correlaciona con los tipos de tejidos B y C de la ACR en mastografía vamos a entrar ahora a lo que es la evaluación de nódulos entonces nódulo se denomina a toda lesión que ocupa un espacio y es tridimensional en la ecografía en en la en la ecografía cuando es bidimensional aparecen en dos planos diferentes y cuando estamos utilizando ecografía volumétrica lo podemos ver hasta en tres el primer descriptor de un nódulo en el atas de Virrat es la morfología y existen tres tipos de morfologías la morfología ovalada la morfología redondeada y la morfología irregular en el caso de la morfología ovalada como el ejemplo de arriba tiene una forma elíptica o ovoide y puede tener hasta tres lobulaciones aquí vemos que tiene los bordes algunas ondulaciones amplias o bien también llamadas macrolobulaciones este es un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal dirigido hacia topografía de la mama donde podemos observar un nódulo de morfología ovalada eje mayor paralelo a la piel margen circunscrito sin hallazgos acústicos posteriores perdón heterogéneo de predominio hipoico sin hallazgos acústicos posteriores sin calcificaciones asociadas ni otros asociados esto en relación a un fibrodenoma mamario que clasificaría para una para una categoría virrat 3 en el caso de que no fuera palpable y virrat 4 en el caso que fuera palpable en el caso de que fuera palpable esto tomando en cuenta que fuera la primera vez que viéramos esta lesión en cuanto al valor predictivo negativo que tiene esta lesión para cáncer es de un 84% es decir 84% de las lesiones no van a ser cáncer la siguiente morfología que podemos encontrar es la forma redonda la forma redonda pues son lesiones que son esféricas o bien la podemos describir también como globulares tienen el mismo diámetro anterior posterior que transversa aquí lo podemos apreciar y pues debe ser circular en todas las proyecciones es decir en los ejes que nosotros la veamos la debemos de ver circular y pues no es una forma muy común la más común pues es la ovalada aquí tenemos un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal dirigido a la topografía de la mama donde podemos observar dos nódulos de morfología redondeada bordes márgenes perdón la morfología redondeada no mencionamos el eje en este tipo de lesiones porque se da por hecho es que no no tienen un eje mayor es una morfología redondeada entonces aquí se omite el eje nos vamos directo al margen entonces van a ser márgenes circunscritos en este caso son anecoicos tienen hallazgos acústicos posteriores tienen refuerzo acústico posterior lo estamos viendo en la imagen y no se asocian a ninguna calcificación ni a otros hallazgos que podamos ver al menos en la imagen esta lesión clasifica para una categoría virras 2 al ser un quiste aspecto simple muy bien la última morfología que podemos encontrar en la clase virras es la morfología irregular y la forma irregular va a ser todo lo que no sea ni ovalado ni redondeado esta forma tiene un valor predictivo positivo para malignidad de 62% es la morfología que nos va cuando veamos una lesión con esta morfología nos va a orientar hacia un 62% de que esta lesión es un cáncer una lesión maligna pues como les dije ya es ninguno de los anteriores y aquí tenemos el ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal dirigido hacia topografía de la mama donde podemos observar un nódulo de morfología irregular eje mayor antiparalelo a la piel vemos que está más alto que ancho los márgenes son angulados vemos que tiene estos ángulos hacia sus márgenes y también podemos delimitar lo que es un anillo ecogénico esta zona de reacción desboplásica que también la conocemos nosotros es una zona ecogénica alrededor del nódulo y pues es heterogéneo de predominio hipoecoico no tiene hallazgos acústicos posteriores pero como es antiparalelo es angulado y tiene este anillo ecogénico ya tiene cuatro tiene tres perdón descriptores del Virrat 4C por lo cual lo vamos a categorizar como un Virrat 5 y este tiene un valor predictivo positivo de más del 95% para una lesión maligna el siguiente descriptor que vamos a tener en cuenta cuando tengamos un nódulo es la orientación que más o menos ya la vimos la orientación tiene un valor predictivo negativo cuando es paralela de un 78% y cuando es no paralela o antiparalela tiene un valor predictivo positivo para malignidad de 69% tenemos aquí este en cuanto a lo paralelo o no paralelo es con respecto al plano cutáneo es decir aquí la dimensión vertical o antero posterior va a ser mayor que la transversa o horizontal este estos aquí tenemos un ejemplo en escala de grises con transductor este lineal dirigido a topografía de la mama donde podemos observar un nódulo de morfología o goidea márgenes circunscritos eje mayor paralelo a la piel heterogéneo de predominio hipocóico sin hallazgos acústicos posteriores es el mismo ejemplo que habíamos hace un momento en relación en fibra denoma que lo categorizamos como virras 3 si no es palpable 4A si es palpable esto si es la primera vez que lo vemos y bueno si varía entre 3 porque si es categoría 3 tiene menos del 2% de valor predictivo positivo para malignidad y si es un 4A pues ya se eleva del 2 al 10% de valor predictivo para malignidad y el siguiente que veíamos es un nódulo de morfología irregular de eje antiparalelo de márgenes especulados y perdón angulados y anillo ecogénico eso también se describe en el margen sin hallazgos acústicos posteriores y sin clasificaciones asociadas ok existen dos dos formas de describir el margen puede ser un margen circunscrito siempre y cuando nosotros podamos delimitar el borde de la lesión podamos decir bueno aquí empieza la lesión aquí termina y aquí empieza ya lo que es el tejido circundante si esto es así pues entonces podemos decir que estemos ante un margen circunscrito siempre y cuando ninguna porción de la lesión podamos este digamos que no podemos ver bien esa transición abrupta entre la lesión y el tejido mamario si esto es así podemos dejarlo como circunscrito si hay una porción que no podemos delimitar este margen deja de ser circunscrito el valor predictivo negativo para un margen circunscrito es del 90% así que es un descritor muy importante cuando estamos ante una lesión mamaria en cuanto al ejemplo que tenemos aquí este es un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal dirigido hacia la topografía de la mama donde encontramos un nódulo de morfología ovalada y G mayor para la piel margenes circunscritos heterogéneo de predominio hipoecuico sin hallazgos acústicos posteriores sin clasificaciones ni otros hallazgos asociados este lesión queda igual como un fibroadenoma muy probablemente un nódulo sólido circunscrito y entonces queda como un birras 3 o 4 se me pasó a mencionar un detalle muy importante en cuanto a los márgenes circunscritos es que se considera circunscrito el margen aún así tenga estas lobulaciones siempre y cuando estas lobulaciones sean en menor número de 3 o menos lobulaciones y sean lobulaciones grandes como en este caso que estamos viendo que hacen lobulaciones grandes de ciclo que no sean lobulaciones de ciclo amplio perdón y suaves de varios milímetros y que no estén juntas una pegadita a la otra ok los otros tipos de margen todo lo que no sea circunscrito entonces va a ser no circunscrito y dentro de los no circunscritos que tienen un valor predictivo positivo hasta el 86% definimos al menos definimos cuatro tipos de margen no circunscrito el primer tipo de margen no circunscrito que es el indefinido bueno este término es importante mencionar antes de entrar a los márgenes de ciclo que el término irregular no lo debemos utilizar para describir un margen ya que esto está refiriendo más bien a la forma del nódulo entonces dentro de los márgenes el margen indefinido este es el que no tiene una delimitación nítida con el tejido adyacente es decir aquí podemos ver cómo está el nódulo pero ya hacia sus porciones más inferiores no podemos delimitarlo bien por esta sombra que proyecta entonces pues los márgenes aquí son indefinidos podemos tener más de dos márgenes circunscritos podemos tener indefinidos y angulados microlobulados especulados siempre pues debemos de categorizar el que nos dé mayor valor positivo para malignidad ese es el que vamos a tomar más en cuenta para categorizar al final de cuentas la lesión en este caso tenemos un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal de geos de de la de la mama donde vemos un nódulo irregular con eje antiparalelo margen indefinido hipoecoico con sombra acústica posterior sin calcificaciones este tipo de aparte podemos delimitar dentro de los márgenes indefinidos podemos englobar lo que es el anillo ecogénico que antes se le conocía como aloe ecogénico entonces ahora es anillo ecogénico y este anillo ecogénico tiene un valor predictivo positivo para malignidad de 70% aquí tenemos otro ejemplo en este caso de los márgenes angulados los márgenes angulados van a ser ya sea una porción o la totalidad del margen generalmente son ángulos puntiagudos como el que vemos aquí agudos como el que vemos en este lado o aquí en esta porción generalmente son los que dan un valor predictivo positivo para malignidad de un 60% el siguiente margen es el micro lobulado y aquí es importante con respecto a lo que les mencionaba antes de las lobulaciones grandes en este caso para que nosotros podamos decir es un margen micro lobulado tenemos que encontrar ondas pequeñas ondas que van del 1 a 2 milímetros y son numerosas son muy cercanas una detrás de la otra entonces esta es la diferencia para que nosotros entendamos entre un micro lobulado que tiene un valor predictivo positivo de 50% a un margen lobulado que lo dejaríamos como un margen circunscrito el último margen que es el que tiene el valor predictivo positivo más alto de un 86% es el margen especulado entonces aquí tenemos representado el margen especulado como líneas delgadas que proyectan se proyectan desde el nódulo hacia la periferia y pueden condicionar retracción del parenquima adyacente y constituyen un signo de malignidad muy bien entonces la categoría para un margen indefinido en este caso queda como Virats 4C por el aloicogénico que está presentando este nódulo y porque es antiparalelo a la piel la siguiente imagen la categorizamos como un Virats 5 ya que tiene tres este tres descriptores de Virats 4C tiene aloicogénico tiene anillo ecogénico perdón es antiparalelo y además tiene márgenes angulados entonces categoriza para un Virats 5 acá tenemos el otro ejemplo de un margen microlobulado el margen microlobulado y el que sea antiparalelo lo posiciona en una categoría 4C a este nódulo y el último ejemplo simplemente por tener los márgenes especulados este nódulo se va a 5 independientemente de las demás características que presenta el nódulo si tiene márgenes especulados inmediatamente se eleva la categoría a 5 muy bien en cuanto a la ecogenicidad existen varios tipos de descriptores la primera descripción que podemos encontrar en el atlas de Virrat es la lesión que es anecoica estas lesiones no contienen ecos ni no contienen ecos ni septos en su interior el ejemplo clásico pues es un quiste simple como el que tenemos en este momento en pantalla que la categoría a la que corresponde es un Virrat 2 la siguiente imagen es para ejemplificar lo que es la ecogenicidad hiperecoica donde podemos observar una lesión de mayor ecogenicidad a la del tejido graso circundante en este caso tenemos una lesión que correspondía a un lipoma y lo vemos como un nódulo circunscrito ecogénico de márgenes bien definidos de márgenes perdón circunscritos este lipoma se caracteriza se categoriza como Virrat 2 al ser un nódulo ecogénico la otra lesión que tenemos de ejemplo es la lesión este un quiste complejo es una lesión sólido quística tenemos ambas ecogenicidades tanto una ecogenicidad hipoecóica como o también puede ser hipoecóica como la porción anecoica de este quiste entonces aquí tenemos un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con transitor lineal dirigido hacia topografía de la mamá donde observamos un nódulo de morfología ovalada eje mayor paralelo de la piel de márgenes circunscritos la ecogenicidad aquí la describiremos como compleja y no vemos ninguna clasificación ni otro hallazgo asociado solamente vemos el refuerzo acústico posterior y al ser una lesión soleoquística la categoría que le corresponde es un virax 4 recordemos que este esta esta lesión tiene perdón que esta lesión tiene un valor positivo para malignidad de un 2 hasta un 10 por ciento tenemos el siguiente ejemplo para ejemplificar los nódulos hipoicoicos aquí tenemos un ultrasonio en escala de gris trastor lineal dirigido a ciotopografía de la mamá donde observamos un nódulo de morfología ovoidea ovalada perdón eje mayor paralelo de la piel márgenes circunscritos con refuerzo acústico posterior vemos algunas zonas de deflexión del ultrasonido hacia los márgenes hacia la periferia esta ecogenicidad es la que tiene mayor valor predictivo positivo para malignidad de un 65 por ciento en este caso es un fibroenoma no es una lesión maligna entonces la categoría que se le asigna esta lesión hacer un nódulo sólido circunscrito pues un 3 si no es palpable y un 4A si es palpable el valor creativo para malignidad es menos del 2 por ciento para esta lesión la siguiente ecogenicidad pues es la isoecoica entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es un amartoma o bien llamado también fibroadenolipoma es este es una lesión que está pues parcialmente delimitada es isoecoica al tejido este al tejido al tejido graso este graso y este presenta lo que es una pseudo cápsula y por eso más o menos podemos delimitarla esta lesión corresponde a un virax 2 y perdón por último la ecogenicidad heterogénea y bueno aquí les tengo igual el ejemplo de un fibroadenoma es una lesión es un nódulo de morfología volada eje mayor para la piel márgenes circunscritos heterogéneo y aquí podemos decir el predominio de la lesión heterogéneo de primer hipoicoico heterogéneo de primer isoecoico y hiperecoico eso dependiendo ya cada ejemplo en este caso heterogéneo de primer hipoicoico con refuerzo acústico posterior y la deflexión que hace en los márgenes es el nódulo del as del tránsito medio esta igual que la anterior pues van a categorizar para un virus 3 en el caso de no ser probable y 4 para los que son palpables en cuanto a los hallazgos acústicos posteriores los hallazgos acústicos posteriores nos representan el grado de atenuación del sonido que que está condicionando el nódulo o la lesión entonces esto tiene un valor predictivo secundario a las demás características del nódulo este existen nódulos que no tienen ningún cambio sin ningún hallazgo acústico posterior como en el ejemplo del hipoma que vimos hace unos momentos entonces aquí tenemos un nódulo ecogénico es un nódulo de morfología ovalada eje mayor para la piel margen circunscrito ecogénico sin hallazgos acústicos posteriores ni ningún hallazgo asociado en relación al hipoma la categoría es viras 2 por ser un nódulo ecogénico la siguiente lesión el siguiente hallazgo que podemos encontrar en las lesiones es el refuerzo acústico posterior aquí tenemos como ejemplo un quiste simple es una lesión redondeada perdón avalada eje mayor para la piel margen circunscrito anecoica con refuerzo acústico posterior sin calcificaciones ni hallazgos asociados la categoría que le corresponde a esta lesión es un viras 2 por ser un quiste de aspecto simple bien el siguiente el siguiente hallazgo posterior que podemos encontrar es la sombra acústica posterior este tiene un valor predictivo positivo para una alineada hasta un 69% y bueno aquí tenemos el ejemplo es este es un nódulo que está haciendo este que obstruye lo que es la transmisión del sonido y por eso nos está dando esta sombra acústica posterior aquí tenemos entonces este ultrasonido en escala de grises con transistor lineal donde podemos observar un nódulo de morfología irregular márgenes parcialmente definidos donde perdón indistintos perdón márgenes indistintos es mayor para la piel hipoecuico sin calcificaciones con sombra acústica posterior y bueno este al ser este este nódulo de morfología irregular y tener este sombra acústica posterior sobre todo por la sombra acústica posterior categoriza para un virus 4 c el otro patrón que podemos encontrar en las lesiones es el patrón mixto dentro de los adesos acústicos posteriores y aquí tenemos el ejemplo los adesos acústicos este mixtos pues son generalmente de las lesiones como por ejemplo aquí que tenemos un fibra de nóma con macro calcificaciones o bien como lesiones en involución como sería por ejemplo un seroma secundario a un proceso quirúrgico reciente entonces aquí tenemos un ultrasonido escala de iris con transmutor lineal dirigido a la topografía de la mama donde observamos un nódulo de morfología ovalada eje mayor para la piel margenes circunscritos heterogéneo de problema con hallazgos mixtos acústicos mixtos y algunas calcificaciones intranodulares sin algún otro hallazgo asociado este nódulo categorizó para un virratus 3 en el caso de no ser palpable y 4A en el caso de ser palpable bueno en cuanto a las calcificaciones este es el otro descriptor que tenemos que añadir las lesiones existen calcificaciones intranodulares extranodulares e intraductales aquí por ejemplo tenemos un ultrasonido hay que especificar que las calcificaciones no son para verlas por ultrasonido las calcificaciones se ven mejor por mastografía y se clasifican mejor por mastografía pero bueno aquí las tomo en cuenta porque al final de cuentas las podemos observar como focos ecogénicos y sobre todo cuando están dentro del nódulo como en el ejemplo este que les estoy colocando aquí las micro calcificaciones a veces no obstruyen ni siquiera el sonido y no dan refuerzo no dan sombra acústica posterior y entonces van a pasar completamente desapercibida entonces por eso el motivo es que es mejor la mastografía que el ultrasonido para evaluar lo que son las micro calcificaciones sobre todo aquí tenemos un caso del servicio de mastografía que es el que había estado presentando de hecho en donde observamos un nódulo de morfología ovalada y hegema para la piel heterogéneo con hallazgos acústicos mixtos esto porque tiene algunas calcificaciones intranodulares esta paciente ya había sido biopsiada de una lesión tenía múltiples lesiones en ambas mamás bueno eso nos era menor de 40 años y eso nos ayudó a recategorizarla de un VIRATS 3 ya tenía ya llevaba tres controles entonces ya nos permitió recategorizarla a un VIRATS 2 al ser un fibroadenoma estable algo que nos ayuda también es recategorizar a las pacientes que quería mencionar era que porque viene en la parte de VIRATS esto vale esto de que sea una lesión bien circunscrita con hegema de parada de la piel que estemos viendo lo que nosotros creemos que es una lesión benigno o fibroadenoma vale sobre todo para las pacientes que sean menores de 40 años o bien al igual que en la mastografía cuando vemos múltiples perdón cuando vemos múltiples lesiones en la mama y que veamos sobre todo de manera bilateral al menos que veamos una lesión en cada mama con estas características entonces podemos darle un seguimiento a esta paciente convencional es decir cada año porque tenemos mucho más seguridad de que esta lesión es una lesión benignal el siguiente ejemplo que tenemos es un ultrasonido en escala de grises con trastorno lineal dirigido a esa topografía de la mama donde pues observamos un un trayecto anecoico con algunos ecos puntiformes finos los cuales eran móviles en la exploración y vemos una una imagen nodular que se extiende hacia el hacia el lo que es el el conducto hacia el ducto este memario y produce lo que es una ectasia entonces esta lesión hacer un este hacer un nódulo con extensión ductal la categoría que le corresponde es un virus 4p muy bien dentro de los hallazgos asociados que podemos encontrar en la ecografía el primero que nos menciona es la distorsión de la arquitectura y la distorsión de la arquitectura pues es la obliteración de los planos isolares la compresión del tejido y la rectificación de los ligamentos de Cooper como podemos llegar a observar en la imagen del ejemplo vemos que son es una zona hipoicoica mal definida de desestructuración del paréntema fibrolandular y que se asocia a esta rectificación de los ligamentos de Cooper y también a engrosamiento de los mismos vemos como se ven algunos más engrosados que otros esto produce si logramos apreciar aquí viene la línea ecogénica de la piel y de repente aquí como que se hace un poquito más precesita y se hace más cóncava hacia la lesión porque le está retrayendo esta zona que estamos mencionando ahorita y aquí en la ecografía ni tampoco en la mastografía se asociaba esto a un nódulo entonces esto lo debemos describir como una distorsión de la arquitectura al final de cuentas esta paciente se tomó una biopsia y se llegó al diagnóstico de un carcinoma ductal en situ aquí tenemos el otro ejemplo de una distorsión en la arquitectura porque no siempre una distorsión en la arquitectura va a ser maligna pero bueno aquí tenemos un ejemplo de una zona hipocóica irregular que se asocia a trayectos anecoicos y que discurren entre los lubrillos grasos en relación a edema esto condiciona igual el engrosamiento de lo que es perdón de destrucción del parínquima y no se asociaba a ningún nódulo esta lesión era nada más destrucción de la arquitectura no la podíamos ver en dos planos entonces en la mastografía en el neutros unidos se veía como un nódulo quedó como una distorsión en la arquitectura y esta paciente lo que tenía era una insuficiencia cardíaca con la visión entonces quedó como una lesión mamaria de tipo inflamatorio los cambios ductales son otras cosas que tenemos como hallazgos asociados esto igual son casos de servicio de amistadología aquí tenemos el ejemplo de una ectasia ductal simple tenemos un trayecto anecoico que en tiempo real pues podíamos seguir ese trayecto vemos que aquí en esta imagen fija midieron el diámetro del ducto y les da más de 4 milímetros ya sea que este ducto esté en la periferia o esté retroaerolar ya cumple el criterio para hacer una ectasia ductal simple en este caso porque solamente no tiene ecos no tiene nada sólido en la en la mama esta es la misma paciente de hecho tenía dos tipos de cambios ductales en este caso y es una ectasia ductal compleja porque ya se asocia a ecos y a un núdulo entonces este vemos como este trayecto anecoico tiene algunos ecos de bajo nivel esto era en la mama contralateral la que estamos viendo acá en el ejemplo y este el diámetro anterior posterior pues es mayor a 4 milímetros entonces es de los otros cambios que podemos ver en los ductos mamarios y bueno otra otra cosa que veíamos como en el en el ejemplo anterior era la presencia de un nódulo con extensión intraductal aquí lo que vemos es el ducto está justo detrás del pezón mide más de 4 milímetros entonces es una dilatación de ductal muy bien dentro de los hallazgos asociados también podemos ver cambios cutáneos y dentro de los cambios cutáneos pues están el engrosamiento cutáneo la la retracción cutánea que ya la veíamos hace un momento y pues el edema ¿no? aquí tenemos este para decir que tiene una paciente un engrosamiento cutáneo focal o difuso debe de tener un grosor mayor a 2 milímetros en la región retroaerolar y en los pliegues mamarios el grosor debe ser mayor a 4 milímetros en cuanto a la retracción cutánea ya lo veíamos que debe ser la superficie debe ser cóngoba o mal definida y se va a observar así como hundida como veíamos en el ejemplo anterior en este ultrasonido en escala de grises con transductor lineal de geocetopografía de la mama podemos observar algunos trayectos anecoicos en lo que es el tejido mamario que corresponden con los vasos linfáticos y el engrosamiento de la piel estos hallazgos estaban en una paciente que tenía un insuficiencia cadera cohesiva otra otra que vamos a describir en las lesiones es la vascularidad es importante decir si un nódulo es hiper hipovascular siempre debemos de comparar el nódulo con una lesión donde no haya un tejido mamario sano y sobre todo puede ser en la mama contralateral o en la misma mama pero que es un sector sano que no tiene ninguna lesión para ver la diferencia de la vascularidad y no cometer errores en la detección realmente no hay no hay patrón vascular específico de malignidad ni tampoco es que pues esto realmente depende más de factores técnicos de que tanto estemos comprimiendo porque si comprimimos demasiado el nódulo pues a lo mejor nosotros mismos estamos incluyendo la microvascularidad o estamos disminuyéndola de alguna manera igual no es una característica realmente que se debe de tomar como diagnóstica simplemente es como un factor asociado y así se debe de tomar existen tres tipos de vascularidad por supuesto la ausente que son por ejemplo típicas de quistes o de lesiones vasculares pues los ciudadanos son lesiones que generalmente se representan de esta manera aquí tenemos un ultrasonido en escala de iglesias con transductor lineal dirigido a topografía de la mama donde la pantalla está dividida en escala de iglesias con aplicación de color observamos el mismo nódulo sin vascularidad tenemos otro ejemplo de un fibroadenoma es un ultrasonido en escala de iglesias con transductor lineal dirigido a topografía de la mama donde observamos un nódulo de morfología ovoidea con vascularidad interna del mismo a la aplicación de pilar color y el último ejemplo es igual un nódulo de morfología ovoidea con vascularidad en anillo esta vascularidad en anillo puede ser que sea el anillo completo o como en el ejemplo que estamos viendo actualmente que es solamente parte del anillo y no conforme en la totalidad un anillo que rodee como tal la lesión bueno vamos a entrar ahora a los casos especiales del atlas de virrat el primer caso especial que nos menciona el quiste simple y un quiste simple pues es una lesión que debe de cumplir con al menos cuatro criterios y aquí lo tengo es un nódulo circunscrito anecoico con refuerzo acústico posterior y a vascular a la aplicación doppler color estos cuatro criterios hacen a un quiste un quiste simple ok generalmente bueno pues estas características hay que sea redondeado que se redondeado hacen un quiste simple y esto es una lo hace benigno eso es lo importante al final de cuando se encontrar esas cuatro características generalmente pues son asintomáticas las pacientes que tienen quistes algunas pueden mencionar que sienten algún nódulo en la mama o pueden tener percibir dolor o sensibilidad generalmente pues estos quistes se producen por algún tipo de obstrucción o de bloqueo de los asinos terminales y bueno se dilatan los conductos y algo importante a mencionar pues es que los quistes pueden ser unilaterales o bilaterales pueden ser multifocales en realidad tienen una presentación muy plomofa y bueno aquí tenemos el ejemplo de un ultrasonido en escala de riesgo con un sensor lineal dirigido de la topografía de la mama donde observamos una lesión un nódulo perdón de morfología ovalada eje mayor paralelo a la piel márgenes circunscritos anecoico con refuerzo acústico posterior sin clasificaciones asociadas de ningún otro hallazgo asociado esto en relación a un quiste aspecto simple que entra en una categoría plus 2 el siguiente hallazgo hallazgo es perdón casos especiales siguiente casos especiales los microquistes agrupados estos deben de ser en número mayor de 2 a 3 milímetros de diámetro cada uno de ellos debe de estar separados por algunos tabiques delgados menos de 5 milímetros para que entren como microquistes agrupados y vemos los ultrasonidos en escala de grises con transductor lineal donde observamos múltiples lesiones quísticas menores de 3 milímetros con pared fina con pared fina que lo separa entre ellos y no se observa ningún componente sólido aislado entonces el margen de la lesión si viene cierto parece ser microlobulado el hecho de que sean muchos quistes los que confundan la lesión pues no se debe de tomar esto como un sino como microquistes agrupados y encontrar microquistes agrupados corresponden a una categoría virrat 3 porque es una lesión probablemente venina entonces se le da control en 6 12 24 meses hasta 36 meses para recategorizarla muy bien vamos al quiste complicado en el caso del quiste complicado pues es un quiste de contenido puede ser que tenga detritos puede ser que sea hipoicoico homogéneo o solamente algún nivel líquido líquido y siempre deben de tener una pared fina y representan muy bajo porcentaje de malinidad menor al 2% lo que hay que hacer es seguimiento y seguimiento por la que tengo que le vamos a dar que te voy a comentar y si esta paciente con el seguimiento observamos el quiste no crece se mantiene estable lo podemos continuar viendo así siempre y cuando no crezca en 6 meses más del 20% y si crece más del 20% se le puede indicar lo que es una biopsia por aspiración diagnóstica igual cuando los pacientes dicen que tienen síntomas o son quistes muy grandes también se puede tomar esta biopsia por aspiración sin necesidad de ver si creció o no creció este muy bien aquí tenemos tres ejemplos de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal dirigido por la mamá donde observamos en el primero es un nódulo en morfología ovalada eje mayor para la piel margen circunscrito de hipocoico con respecto a los lóbulos grasos y al paríquima biurondular de la mamá adyacente con refuerzo acústico posterior y esto es bien importante que siempre lo encontremos en las lesiones estamos sospechando que es un quiste complicado hay que demostrar que tiene refuerzo acústico posterior es una característica muy importante y sobre todo ver que este contenido hipocoico o bien estos detritos son móviles dentro de la lesión aquí tenemos el otro ejemplo de una presentación de un quiste complicado donde observamos un nódulo de morfología ovalada eje mayor para la piel márgenes circunscritos la ecogenesidad es heterogénea por una zona hipoicoica que condiciona un nivel líquido líquido el cual era móvil y a vascular tras la aplicación nuclear color vemos que tiene el refuerzo acústico posterior estas características lo hacen un quiste complicado otra presentación es que veamos como detritos estas son algunas zonas en el quiste por ejemplo que tenemos aquí son estas zonas ecogénicas que en modo en tiempo real pues se podía corroborar que eran móviles les tengo un ejemplo porque para ver un quiste complicado no hay nada mejor que verlo en modo cine entonces aquí lo vamos a ver es una ecografía de mama donde observamos una lesión quística nódulo ovalado eje mayor para la piel margen circunscrito ecogenicidad heterogénea por algunos ecos internos voy a regresar tantito por algunos ecos internos de bajo nivel si los apreciamos aquí que son móviles ahí va en cámara lenta para que los puedan ver los ecos internos que contiene y el refuerzo acústico que da la lesión que esto y que no tiene clasificaciones pues lo van a poder ustedes clasificar como una lesión quística compleja y esto como un quiste complicado perdón si es un quiste complicado aislado como en este caso pues lo podemos categorizar como un virus 3 es una lesión que tiene menos del 2% de malignidad hay otras lesiones que son las lesiones que están incluidas en el espesor cutáneo suelen ser evidentes durante la inspección clínica puede que sean que correspondan estas lesiones a quistes sebáceos o a quistes de inclusión epidémicos lesiones queeloides verrugas pápulas neurofibromas pesones accesorios etcétera generalmente estas lesiones lo más importante es descartar que no sea una metástasis así que es bien importante siempre saber los antecedentes de la paciente si está sobre todo en el hecho quirúrgico pues no vamos a pensar que es una lesión veniga y la vamos a dejar ahí para ser desapercibido hay que categorizarla hay que evaluarla bien pero bueno la mayoría de las lesiones son benignas afortunadamente entonces bueno es importante reconocer que la interfase de la piel con el parenquima están respetadas y la lesión está incluida dentro de la piel verificar esto es muy importante muy bien aquí tenemos un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal tigios y topografía de la mama izquierda vemos que estamos en un plano pues radial prácticamente en radio de las tres donde observamos que en el espesor cutáneo existe una lesión que es ovoidea parcialmente definida y pues con respecto a la piel y con respecto a los tejidos este al tejido graso adyacente hay en sus acústicos posteriores esto en relación a un quiste dermoide aquí tenemos un ejemplo igual de un quiste dermoide donde pues observamos una lesión igual incluida en el espesor cutáneo la cual es ovalada definida proyecta sombra acústica posterior y es de contenido anicoico esto en relación a un quiste dermoide también muy bien vámonos ahora a los cuerpos extraños los cuerpos extraños vamos a encontrar muchos desde clips de marcación narpones vainas de catéter silicona implantes mamarios aquí tenemos los ejemplos este es un ultrasonido de escala de heresis con transductor lineal dirigido a estepografía de la mama donde vemos la mama derecha que contiene una estructura anicoica con artefacto de reverberancia esta estructura está colocada detrás del tejido mamario en relación a un implante mamario no voy a ahondar mucho en esto ya que es un tema que veremos más adelante pero sí les voy a hablar un poco de la silicona cuando hay fuga de la silicona como en este caso aquí vemos como existe en este ultrasonido en escala de heresis ultrasonido lineal dirigido en un eje radial hacia el radio de las nueve observamos esta zona ecogénica que proyecta sombra acústica sucia en relación a fuga de silicona y aquí podemos observar más o menos delimitar lo que sería el implante mamario como una estructura anicoica vemos como está replegada toda la bolsa del implante y la fuga cuando hay pacientes que tienen no tienen un implante como tal sino que se infiltraron silicona en un tejido mamario vamos a tener este efecto que es conocido como nieve este como este como perdón como este es una imagen borrosa en tormenta de nieve perdón este entonces lo que vamos a ver es esta ecogenicidad pobremente diferenciada una alta ecogenicidad vemos el tejido premamario y de ahí ya no podemos observar nada porque esta zona ecogénica que proyecta esta sombra acústica posterior sucia no nos deja ver más allá de lo que hay del paréntesis en relación pues a silicona dentro del paréntesis en memoria es la misma imagen que se obtiene cuando tenemos una fuga de silicona así si se dan cuenta y bueno nada más para mencionar que existen los tipos de implantes bueno dentro de la colocación más bien de los implantes hay dos maneras de colocarlas que son ya sea retro glandulares como en el caso del primer ejemplo vemos aquí los tubulillos grasos y vemos el implante mamario por encima de lo que es el tejido este del pectoral en este caso es un este implante retro glandular y cuando es retro pectoral vamos a poder delimitar lo que es el patrón fibrilar del pectoral y vamos a ver por detrás de este patrón fibrilar pues la localización del implante pero bueno esta es una clase aparte no vamos a hablar más en esto vamos a continuar con los descriptores de los casos del virus entonces aquí tenemos este en el caso de los ganglios intramamarios son nódulos ovalados inconscritos generalmente tienen un este hilo graso central es habitual observarlos en el cuadrante superior externo de la mama es decir hacia la cola más bien de Spence y esta el el virax no nos da como tal una medida en eje corto más bien nos habla de su eje longitudinal nos dice que mide generalmente un ganglio intramamario entre 3 a 4 milímetros un promedio un centímetro este y para considerarlos como como ganglios linfáticos este sanos no y pues es que generalmente pueden estar se puede delimitar lo que es la corteza el hilo graso a veces este veicogénico este son características pues de ganglios intramamarios que debemos de considerar siempre como hallazgos de benignidad aquí tenemos una ecografía en escala de éxito transvíctor lineal dirigida a la ecografía de la mamá donde observamos en el tejido intramamario este una en el tejido perdón una imagen de morfología ovoidea bien circunscrita hipoicoica que tras la aplicación de Doppler Color podemos delimitar lo que es un hilo este los vasos en su hilo y entonces esta lesión la podemos categorizar como un ganglio intramamario que correspondería a una clase de Virrat 2 otra cosa que debemos evaluar son los ganglios axilares y como ya les comentaba el Virrat solo nos da la longitud del ganglio que en este caso nos dice que este pues no deben de medir más de 2 centímetros y deben de tener un hilo graso central los mayores de 2 centímetros siempre debemos de fijarnos en el hilo graso porque si el hilo graso es muy grande a lo mejor está adelgazando la cortical y por eso sigue siendo de características normales pero es porque el hilo está muy grande que debemos de sospechar que no debe de tener un ganglio axilar pues no debe de tener un engrosamiento focal ni tampoco uniforme un engrosamiento de más de 3 milímetros es un hallazgo que no es para nada benigno en algunos casos entonces se debe de evaluar esta característica de los ganglios está justificado perfectamente cuando vemos un ganglio axilar pues que indaguemos al respecto que le preguntemos a la paciente sus antecedentes si tiene otros estudios previos hay que buscar los estudios previos las imágenes de los estudios previos y buscar si esos ganglios ya estaban si ya los habían visto qué tamaño tenían compararlos con la mastografía etcétera para poder dar una mejor recomendación a la paciente no hay una característica ecográfica específica que nos diga este ganglio es de metástasis pero bueno hay datos que nos sugieren algunos que nos sugieren que podría ser un ganglio de comportamiento pues maligno ¿no? entonces para realizar un ganglio debemos de hablar de su tamaño de su forma de su cortical este bueno aquí tenemos y es importante que esos engrosamientos corticales no sean por una mala técnica de disonación no sean porque nosotros estamos disonando el ganglio de forma oblicua y entonces por eso estamos viendo el engrosamiento cortical aquí tenemos un ejemplo de un ultrasonido de escala de grises dirigido hacia la axila derecha donde observamos un ganglio de musulogía reniforme con hilo brazo central la cortical incluso se ve un poquito adelgazada por el hilo que está más prominente sin embargo este ganglio tenía un eje corto menor de 10 milímetros y estaba perfectamente normal a diferencia de estos ganglios por ejemplo que este es un ultrasonido en escala de grises con transector tiene dirigido a esa tipografía de la axila derecha donde observamos sus imágenes redondeadas hipoecoicas en relación a ganglios axilares sospechosos tenían un eje corto mayor a 10 milímetros entonces estos si son ganglios sospechosos de malignidad se deben de darles algún tipo de continuidad buscar si hay algún módulo asociado buscar los antecedentes que tiene la paciente para poderle dar una mejor recomendación este era otro caso especial que manejaba el Virax que son las malformaciones arteriovenosas realmente son múltiples comunicaciones fistulosas entre arterias y venas es una complicación infrecuente realmente aquí hay un ejemplo por ejemplo de un aneurisma que se presenta en una paciente después de una biopsia guiada por estereotaxia de unas microcalcificaciones y observamos un nódulo de morfología ovalada y gema yotala de la piel márgenes circunscritos heterogéneo de predominio hipocóico y en escala de grises pues veíamos ese trayecto perdón con cinesos acústicos posteriores las microcalcificaciones realmente no las vamos a definir aquí por ultrasonido pero es lo que sí definíamos en escala de grises era estos trayectos anecoicos y que la aplicación Doppler Color pues esos trayectos tenían señal señal este Doppler y tienen este artefacto de aliasin esto en relación a una este malformación arteriovenosa vemos como después de 30 minutos de compresión esta malformación arteriovenosa pues cesó este se ocluyó entonces pues ya este paciente quedó sin sin secuelas ok otra otro caso especial pues que ya es el último que es la enfermedad de Mundor la enfermedad de Mundor es una enfermedad que se diagnosticó por primera vez en 869 realmente es algo más clínico que ecográfico pero bueno es una tromorfolitis de las venas superficiales toracolpigástricas y este de la pared anterior lateral del tórax la etiología aunque es desconocida es una enfermedad benigna realmente se ha relacionado más con lo que son ropa ajustada este traumatismos ejercicio físico intenso algunas drogas parenterales se dan más en pacientes este mujeres entre 30 y 50 años y el tratamiento para esta enfermedad pues son los aines es una enfermedad como ya mencionaba benigna este y algunos casos pueden llegar a ser imposibles de diagnosticar porque son asintomáticos autolimitados la paciente ni siquiera acude a valoración y por eso pues a lo mejor esta enfermedad sea un poco más prevalente pero está infradiagnosticada bueno aquí tenemos un ejemplo de la piel de una paciente este fue un estudio donde se incluyeron muchos pacientes y realmente solamente se encontraron tres casos de esto y eran o sea tenían algunas cuestiones muy heterogéneas en cuanto a la clínica la presentación etcétera pero bueno esta fue la la paciente que presentó este hallazgo clínico que es de aspecto arrosariado es una línea tortuosa este aspecto arrosariado en la piel y que este se realizó una ecografía de esta lesión encontrándose una estructura anecoica arrosariada subcutánea sin vascularidad interna entonces pues este aquí vemos como a la aplicación de Dopier no presenta este señal esto pues ayudó a a poder caracterizar a esta paciente como una enfermedad de mundo y bueno lo otro es una colección líquida posquirúrgica estos los hallazgos posquirúrgicos siempre generalmente son benignos este particularmente el seroma es una lesión completamente quística que puede contener algunos productos de la degradación neumática estos pueden ser móviles en las imágenes en tiempo real y pues algunos otros de esos que podemos encontrar son ya más bien relacionados con la cicatrización que aquí si ya hay que tener cuidado porque como veíamos puede haber una zona de algunos signos sospechosos como sombra acústica posterior márgenes irregulares esticulados distorsión de la arquitectura y entonces siempre es importante saber el antecedente de qué tipo de cáncer tuvo la paciente ver en la mastografía que nos marquen la cicatriz quirúrgica con algo metálico sobre la piel los estudios previos son muy importantes para ver cómo va involucionando este hallazgo y bueno aquí lo que quizás nos puede ayudar es el edema que hay perilesional y este bueno esta es una ecografía en escala de grises con transdustor lineal dirigida a esta ecografía de una cicatriz quirúrgica donde observamos una estructura bien definida ovalada anecoica con predominantemente anecoica con algunos ecos de bajo nivel en su interior esto en relación a un seroma muy bien otra cosa que vamos a revisar es la necrosis grasa también es más fácil la necrosis grasa de evaluar en mastografía pero bueno por ecografía tiene hallazgos un poco más inespecíficos es importante es importante saber siempre los antecedentes de la paciente antes de categorizar a la paciente como necrosis grasa y darle un veras de benignidad aquí tenemos dos ultrasonidos en escala de grises con transductor lineal dirigido a la topografía de la mamá donde podemos observar una zona irregular hipoecúica de márgenes algunos especulados a vascular a la aplicación nuclear color y este un refuerzo acústico posterior esto en relación a una necrosis grasa y esta es otra presentación otra presentación de necrosis grasa por eso es que la presentación por ecografía es demasiado variable aquí tenemos este un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal dirigido a la topografía de la axila perdón izquierda donde observamos en una paciente con antecedente quirúrgico en ese sitio una lesión de morfología ovalada isoicoica al parenquima graso adyacente con hallazgos acústicos mixtos tienen un poquito de refuerzo acústico y zonas de sombra acústica posterior esto por la composición de la lesión en relación a una quiste oleosa o una necrosis grasa por supuesto es una lesión avascular a la aplicación angiopoder bueno vamos a hablar ahora de la elasticidad la elasticidad es la dureza de un nódulo o tejido o también puede ser la dureza del tejido circundante de una lesión y se puede determinar por dos formas bueno en realidad por compresión también se llama compresión manual o strain o bien midiendo el volumen de energía ultrasonica que penetra el nódulo estas son por ondas de 6 alimento tangencial o shear weight que son las que es lo que aprobó la FDA nos aprobó dos unidades de medida para el shear weight que son metros sobre segundo o kilopascales o kilopascales perdón para poder determinar si una lesión es blanda intermedia o dura existen escalas que vamos a ver próximamente pero hay que tomar en cuenta que valores de más 80 kilopascales o más de 2 metros sobre segundo son muy sospechosos o son muy sugestivos de dureza y bueno hay que tenerlos muy en cuenta para cuando utilicemos la estrografía como método auxiliar de diagnóstico de algún tipo de nódulo no sé no podemos en la escala de colores que tienen mucho cuidado porque cada este cada equipo va a tener como que puede tener como su tipo de escala y puede haber interpretaciones erróneas por esta situación los criterios ecográficos de morfología de margen de ecogenicidad esos no van a cambiar aunque la elastografía se vea positiva lo más importante es los hallazgos que tengamos en escala de grises la presión no debe ser mayor a 2 milímetros la que ejerzamos sobre el tejido mamario esta sería una forma incorrecta de realizar una elastografía una forma correcta de realizar elastografía es decir una presión mínima sobre el tejido mamario para no distorsionar los hallazgos que logremos encontrar y en el caso por ejemplo de Shirway es importante que el ROI esté en la región de interés si nos interesa evaluar el nódulo en el nódulo si queremos evaluar el parenquima adyacente pues ahí es donde debemos situar el ROI y pues es también ver en simultáneo modo B y en elastografía pues para ubicarnos mejor en el espacio en un problema en donde estamos ya con todos los colores a lo mejor nos podemos perder hay estudios que han sido publicados y que han demostrado que realmente se ha mejorado la especificidad de la ecografía como ya les dije la ecografía a mano alzada pues es la que se obtiene mediante una onda mecánica que es inducida por la sonda de ultrasonido y deforma el nódulo o la parenquima al que estemos dirigiéndonos eso ya es por pequeños movimientos que se inducen por la respiración del paciente o en este caso eso es lo que nos ayuda a deformar el nódulo y en el caso de la elastografía es ¿cómo se llama? de la elastografía Shiro-We o modo ARFI que es un impulso de fuerzas de radiación de música perdón no había olvidado mencionarlo este en este caso las ondas de corte no dependen tanto del operador dependen o sea más que nada de como es un enfoque más cuantitativo aquí pues ya es donde vamos a utilizar como les decía estas unidades de medida para el Shiro-We los kilopascales y para el ARFI las metros sobre segundo eso en un equipo SIEMENS aquí tenemos un ejemplo de una aplicación de la elastografía sobre un nódulo que nos está mostrando como este nódulo presenta mayor dureza en comparación con el tejido este circundante que es este que está en tonos más verdecitos existen dos escalas bueno encontré dos escalas la primera es la escala de bueno esta es este publicada en en 2016 este es es una escala que nos permite pues evaluar tanto la lesión como el paréntesis más circundante va en un score de uno al cinco y pues ya en el en el primer proceso es una lesión blanda en el score uno es una lesión blanda es una lesión completamente verde es una en el en el score dos es una lesión pues como con mosaicos como con áreas verdes y azules en el tres es es una lesión que puede ser deformada solamente en la periferia pero el centro es este perdón una escopa es una lesión que puede ser deformada en la periferia aunque su centro pues es un poco más duro por eso lo vemos azul en las lesiones de score cuatro ya aquí es difícil deformar toda la lesión ya que toda la lesión va a ser dura va a ser azul y en la en en el score cinco ya vemos que no solamente es la lesión sino también el tejido adyacente el que se muestra de este tono de azul entonces el riesgo de malignidad obviamente va aumentando conforme vamos aumentando el score el score pues ya tiene un riesgo mayor de malignidad y encontré esta otra esta es en la escala de bueno en la escala de sucuba que básicamente es lo mismo es igual son cinco scores entonces nos está hablando de la misma este del mismo comportamiento de la lesión también este bueno vamos a ver más adelante que la elastografía no solamente la podemos ver en colores sino también en la escala de grises al menos en el equipo que tenemos en el hospital en el cines existe este modo de elastografía bueno aquí tenemos dos ejemplos de lesiones con aplicación de elastografía vemos en modo de escala de grises y con la aplicación de la estografía este cualitativa como este o de o de este de mano alzada este como de strain perdón como este nódulo que es este de de márgenes este especulados de morfología irregular de con eje mayor parada de la piel pero de márgenes tituladas este hipocoico con que proyectos sobre acústica posterior presenta mayor dureza que el parínguima adyacente digamos como este se pinta completamente de azul el nódulo y estas son las zonas que se pintan de mayor dureza por a lo mejor puede ser por cuadernos del nódulo hacia el mismo y esto estaba en relación a un crasinomautal influitante el otro ejemplo que tenemos aquí en la misma diapositiva es de una lesión menina en este caso es un nódulo de morfología ovalada margen de margen de circunscritos hipocoico que a la aplicación de la histografía vemos cómo es heterogéneo caería en un score de dos más o menos de la histografía de la escala de uno que acabamos de revisar y esto es porque algunos fibroadenomas tienen partes fibrosas en su interior entonces esas nos van a pitar más azul que el resto de la lesión que es un poco más blanda en el artículo que revisé me centré más en Siemens porque es el equipo que tenemos entonces aquí tenemos el ejemplo de la histografía a mano alzada Siemens tiene este modo de la histografía a mano alzada que mencionó el artículo que es muy similar al de Philips aquí las lesiones veninas suelen ser de mayor tamaño ya que las lesiones veninas suelen ser de mayor tamaño que las malignas los márgenes son más irregulares con un centro hipoicoico mientras que en el caso de las lesiones malignas perdón en el caso de las lesiones benignas el centro generalmente es más hipoicoico perdón aquí tenemos un ejemplo de un quiste en la escala de grises vemos cómo se con la aplicación de la elastografía mano alzada en la escala de grises observamos lo que es el signo del ojo de buey donde vemos que la periferia es negra y el centro es más hipoico esto nos confirma que el centro de la lesión este pues es este quístico muy bien en el modo de la astografía de ondas transversales o de ARFI hay tres modos disponibles donde se puede obtener un mapa de color como el que vimos el que nos trae mano alzada o también se pueden registrar mediciones de velocidad como un mapa que se expresa en metros sobre segundos bueno generalmente según los datos publicados en la literatura una velocidad superior a dos milímetros sobre segundo en una lesión pues con frecuencia van a ser categorizadas estas lesiones como malignas aquí tenemos un ejemplo de un carcinoma filtrativo de grado 2 donde vemos que en el modo de ARFI esta lesión desde la escala de grises ya se ve sospechosa y a la aplicación del ARFI vemos como los ruidos están ubicados en la lesión y los ruidos que están ubicados en la periferia del nódulo vemos la diferencia entre las velocidades en lo que está más cercano a la lesión pues vemos unas velocidades de 3 de 3-4 y en la periferia vemos velocidades de 0.9 1.6 y esto pues nos está hablando de que esa lesión es más dura tiene más dureza entonces por eso es una lesión más sospechosa la hacen más sospechosa a pesar de que quizás el mapa de color no nos dé esa información así no lo veamos completamente azul que era por ejemplo algo que quizás nos puede confundir aquí nos vamos a a guiar de las velocidades que se midan en metros sobre segundo entonces como son lesiones de más de 3 metros sobre segundo vemos 3.3 3.4 pues esto sugiere que es algo maligno muy bien y en cuanto a la estografía por ondas de corte pues aquí en el ejemplo que es un quiste pues el quiste no puede medirse esta este valor de elasticidad ya que pues no inciden las ondas de las de ultrasonido cuando se encuentra con un quiste entonces hace un artefacto este que induce este defecto de la señal y aquí lo vamos a ver que nos va a dar no aplica no aplica justo donde está la lesión quística aquí vamos en escala de grises y con la aplicación de la estografía por ondas de corte donde observamos como este la lesión no no nos puede medir la velocidad en donde están estos rois justamente aquí y donde está el parenquima antes de la lesión pues nos da de 1.5 metros sobre segundo esto porque es una es parenquima mamario sano pero el quiste no conduce bien estas ondas de corte y entonces nos ha pues como como que no no está pasando por ahí adecuadamente estas ondas y esto nos confirma que realmente esta lesión que a lo mejor la veíamos hipoicoica y a lo mejor no podíamos definir muy bien este hallazgo acústico posterior que tiene este refuerzo acústico posterior que tiene el quiste bueno pues no lo podíamos definir muy bien le hicimos la elastografía y ya confirmamos pues que sí efectivamente es un quiste el contenido de esta lesión bueno los falsos positivos que podemos encontrar en fibrodenomas fibrosos como vimos en el ejemplo anterior cicatrices nos pueden dar mayor dureza mamas que ya están ya han sido tratadas con radioterapia o con cirugía implantes mamarios por la fibrosis que producen alrededor del implante pues esto nos va a dar falsos positivos y falsos negativos pues en el caso por ejemplo de un carcinoma este muscinoso nos puede dar un falso negativo un cáncer de estroma mamario inflamatorio o bien lesiones muy pequeñas menos de 5 milímetros o lesiones muy profundas que estén a más de 4 o 5 centímetros pues no son fáciles de analizar por la estrografía y mucho menos por la estrografía de manos libres a lo mejor ahí valdría la pena utilizar algún tipo otro tipo de técnica ¿no? como las que en este strain o al fin en cuanto a la estructura del informe del BIRAT ya para terminar ya casi vemos que el BIRAT nos dice que debemos estructurar de esta manera nuestro informe no vender mucho simplemente poner las indicaciones de ecografía la descripción y el alcance de la técnica mamaria a ver con cuántos megahertz utilizamos para hacer la exploración describir el paréntema los hallazgos tienen que ser muy detallados con el léxico de BIRAT comparar con estudios anteriores hacer informes combinados con mastografía con razones magnéticas con todos los con la mastografía con doble de color todo combinado para poder dar un mayor valor a nuestro a nuestro reporte y bueno hacer recomendaciones diagnósticas de acuerdo de la categoría de BIRAT y por eso les puse aquí la categoría de BIRAT a mis compañeros para que recuerden este que que significa cada una recordar que pues el BIRAT es 4A los valores predictivos negativos aquí empiezan a elevarse de la 3 es menos del 2% este pero ya a partir de la 4A ya va del 2 al 10% del 4B del 10 al 50% del 4C del 50 al 95% el 5 el categoría 5 es más del 95% de probabilidad de malignidad y aquí les dejo los valores más importantes o las descripciones más importantes para negativos o sea valores predictivos negativos para malignidad que son pues una morfología ovalada un margen circunscrito un eje medio para la piel y los valores positivos para malignidad proyectivos positivos para malignidad como son la morfología irregular los márgenes especulados ya vemos que tiene 86% y el eje no paralelo estas igual son características que a lo mejor nos valdría tener en cuenta y por mi parte es todo tengo algunas preguntas no sé si quieran que siga con ellas gracias doctora Carla y